Continúa la guerra anticontrabando en el país. En la parroquia Sucre de la ciudad capital fue detectado un depósito donde almacenaban productos de primera necesidad que eran distribuidos por la economía informal de manera ilegal. Nuestra compañera Ameliu Ternández nos amplía esta información. Sí, gracias a esto nosotros nos encontramos en el sector Pérez Muralde, específicamente en la Tercera Avenida, donde el día de hoy un operativo realizado por los cuerpos de seguridad del Estado realizaron el decomiso de alimentos de primera necesidad que se encontraban de manera ilegal en un depósito. A mi lado se encuentra el comisario general y director de la Policía de Caracas, Navarro, para que nos informe de este dispositivo, de este operativo que se está realizando el día de hoy acá en este sector. Sí, efectivamente, cumpliendo instrucciones, señor alcalde, a partir de esta semana hemos estado realizando trabajos de inteligencia del SEVIL con compañía de Suneco. Y en el día de hoy logramos incautar acá en este local alrededor de 7 u 8 toneladas de alimentos. Cabe destacar que aquí conseguimos productos, leche, incluso de mercal. Para la obra tenemos una persona detenida. Ahí seguiremos acá en estos operativos. En el día de hoy también en Quintacrespo, en el mercado Quintacrespo, se incautaron alrededor de 2 toneladas de alimentos. Como ustedes están viendo acá, estamos procediendo de inmediato a venderse acá a la comunidad de Catia. Ya tenemos aproximadamente casi una tonelada de vendidas y seguiremos aquí vendiendo hasta que se acabe este producto. ¿Las investigaciones para detectar quiénes eran las personas que vendían de manera informal este producto? Sí, tenemos a una persona detenida, la cual nos manifiesta que todo este depósito pertenece a todos los buboneros aquí al sector de Catia. Alrededor de 7 toneladas, no hay ningún empresario, nada, son los buboneros acá de Catia, que son los que tenían esta mercancía metida acá en este local. ¿Cómo detectaron ustedes este espacio? Sí, a través de los trabajos de inteligencia que está realizando el SEBIGI en compañía del despacho, con la SUNECO y inteligencia de la Policía de Caracas. Logramos ubicar y por denuncias acá a la comunidad, donde todos los días salen buboneros con pacas de harina, aceite, leche. Procedimos a montar una vigilancia y hasta esta tarde fue que logramos penetrar acá al lugar y ya incautamos alrededor de 8 toneladas de alimentos. ¿Van a seguir estos operativos para eliminar esta venta de manera informal de estos productos? Claro que sí, ya que en la calle, en los establecimientos no se consiguen los alimentos y usted ve a los buboneros por todas partes vendiendo este rubro. En el mercado de Catia, en el mercado de coche, empezamos esta tarde también a revisar todos los camiones que están llegando de la parte exterior y a donde están vendiendo estos alimentos. Ya que igualmente, como indicó nuestro presidente Maduro, en el bachaqueo, no nada más en la frontera, aquí estamos en Caracas, estamos notando que por todas partes hay acaparamiento de alimentos. Estamos luchando juramente contra ese flagelo. Bien, acá también se encuentra el director del Distrito Capital y Miranda por la Superintendencia Nacional de Precios Justos para que nos informe de este acompañamiento del operativo de comienzo de estos alimentos. Sí, buenas noches, Meliú. Dando la guerra contra el contrabando interno, contra el bachaqueo, contra la venta de productos de primera necesidad en la economía informal, en un trabajo conjunto entre el SEBIN, la Policía del Municipio Libertador y la Superintendencia de Precios Justos, hemos hallado acá en el municipio Sucre, específicamente en la tercera avenida de Catia, casi siete noreladas de productos de primera necesidad, entre ellos leche, azúcar, harina, en su mayoría productos, valga decir, productos de mercal, productos subsidiados por el gobierno, por el Estado, para que llegue a nuestra población a un precio, un precio subsidiado, un precio que la población pueda acceder. Esto en la economía informal lo vende en la mayoría de las veces por el triple del precio que nosotros encontramos en mercal. El día de hoy estamos haciendo un comiso de todos estos productos en compañía de la Policía del Municipio Libertador, nos acompaña el comisario Robinson, estamos haciendo la venta superizada a nuestro pueblo, tenemos aproximadamente ya vendida una tonelada de productos, seguiremos vendiendo este producto hasta que se acabe su existencia, de los cuales nosotros vamos a depositar el dinero adquirido en concordancia con el artículo 48 de la ley, este dinero será destinado al Fondo de la Eficiencia del Tesoro Nacional, para que el Tesoro Nacional lo administre y lo pueda invertir nuevamente en nuestro pueblo. ¿Cuál es el delito que incurre la persona dueña del Estado? Fíjate, aquí podemos hablar de acaparamiento, aquí podemos hablar de reventa de productos de primera necesidad, podemos hablar de usura, de hecho, porque son productos que los comercializan en todo este sector en precios especulativos, en precios usureros. El día de hoy se le ha dado un duro golpe a la reventa de productos de primera necesidad en el municipio de Libertador, específicamente acá en la parroquia Sucre, en Catia. Sabemos que gracias a la denuncia ustedes pudieron haber detectado muchas irregularidades. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la población ante estos casos? Sí, el llamado a la población es a seguir denunciando a través del 0800 reclamas, a través del 0800 sabotaje, para seguir dando la guerra en contra del contrabando interno, no solo en las fronteras, sacan los alimentos, también internamente, el desvío de rutas, de la mercancía, viene a parar a este tipo de depósitos clandestinos, donde luego van a parar a la economía informal, donde venden los productos a unos precios excesivos. Nosotros los invitamos a que sigan denunciando a través del 0800 reclamas y 0800 sabotaje, para nosotros poder dar con estos depósitos clandestinos y así darle un duro golpe al contrabando interno. Bien, escuchaban ustedes, después detalles de lo que ha sido el operativo que se ha realizado acá en la parroquia Sucre. Con esta la información que nosotros tenemos desde acá y con ella de golpe pasen los estudios adelante. ¡Gracias!